y hola amigas tuve aquí Gaby Amar un nuevo video les recuerdo que en la descripción tienen un código descuento que es Gaby lo podrán usar en G2A para comprar su juego mucho más barato ahora si vamos con el video esta vez es un hack para Carlos Duty 4 porque traigo un hack para Carlos Duty 4 un juego que no se cuantos años tiene pero yo me acuerdo que este juego marcó mi infancia y bueno subía a nivel 55 legalmente en ese entonces pero ahora ya como que no no? lo que traigo básicamente es un local y un aimbot son dos hacks distintos pero los voy a poner en el mismo video para no hacer dos videos sin sentido no? lo primero que les voy a mostrar va a ser el aimbot y después un local una vez que tenemos el código abierto lo único que tenemos que hacer es ejecutar voy a borrar esto para que me aparezca lo que a ustedes les va a parecer que es este error bueno no es un error es una adversión que no no sabe donde está el ejecutable del juego entonces nos abre esta pestaña y seleccionamos el multiplayer porque en single player no tiene mucho sentido no? así que bueno le damos acá a abrir yo lo estoy usando en un code pirata que igual puedo jugar con personas con el code original es indetectable por punkbuster pero si el administrador si lo configuras rage es decir que matas demasiado y el administrador te va a dañar nos conectamos a un servidor que cualquier servidor básicamente les voy a mostrar cómo funciona el hack en este caso tiene punkbuster activado como ya vieron esperamos a que cargue ese pantallazo negro fue por el mod de este promo de live me asombra que no estoy baneado porque recién según yo estaba grabando pero en realidad estaba en una previsualización en el OBS bueno como ven ahí ya se están viendo cositas le voy a desgrastar directamente pero mientras les explico apretamos F7 para abrir el hack y les voy a descrear un screenshot de la configuración en la descripción porque esa es una configuración rage es decir que si mantenemos apretar la X con esta configuración insta killiamos a todos pero ya ven ustedes como human aim, human value muy importante el auto aim si lo tienen activado tienen que tener prediction value y al menos un valor de predicción de 900.000 no pasa nada a ver ahora voy a ir apretando la X y después les sigo explicando porque si en mi caso es la X pero ahora les explico cómo configurar la tecla cuando se acerque a eso es lo que va a pasar bueno es eso ese otro también ahí va a morir como ven es la re bestia esto bueno a ese no lo veía pero como ven mata muy zarpado así que ahora perfecto para seguirles explicando bueno auto shoot dispara solo para configurar la NK tienen que apretar por ejemplo alt y después la tecla bueno en mi caso no toma algunas teclas la Q por ejemplo la E yo lo preferible uso la X que es una tecla bastante accesible y después van viendo todo pero básicamente esto es igual esto es el auto C4 el Killzone decoración básicamente y acá está el aimbot o el auto cuchillo y esas cosas este hack es buenísimo con las Machines en este server no hay Machines a Machines me refiero a las Machines Go que es la arma de esas que tienen 850 millones de balas uy explote pero bueno yo les digo que si se ponen una arma de esas rompen todo y con esta configuración como ya recuerdo bueno va a estar en la página en realidad la configuración es muy fácil de hacerla ahora si vamos con el un local porque no voy a estar todo el día grabando este video 8 veces por segundo y si ya lo grabé varias veces pero lo que pasó fue que le di a iniciar previsualización en vez de a grabación un botón arriba del otro confusiones que pasan y bueno voy a crear un pepito 16 porque el otro salió antes eh salió mal pepito 16 y ahora van a ver un corte ¿por qué? porque cuando le da ok se me va a poner la pantalla completa y el OBS con el code 4 a pantalla completa no sé por qué se crashea el code mayormente yo creo que ahí está más o menos bien ¿no? se ve que soy nivel 1 y esas cosas lo que tenemos que hacer es meter todos los archivos va a ver cuando descarguen el hack voy a decir aimbot y un local abren la carpeta que diga un local meten todos los archivos en la carpeta del Callos Duty ejecutan el Easy Account ponen su versión en mi caso 1.7 y Subgrade y miren muy bien lo que pasa boom nivel 55 agarramos y ya tenemos todo desbloqueado completamente todo como van a ver es el perfil pepito 16 y vamos a las clases y bueno estas armas me refiero esta la M249 SAW es buenísima con el aim así que poco más espero que les haya gustado el video ha sido útil o cualquier otra cosa si les gustó les fue útil dejen un like que ayuda un montón y si quieren ayudar más al canal y que siga creciendo compartan el video en las redes sociales o con sus amigos que eso ayuda un montón de verdad y lo agradezco un montón si todavía no están suscritos al canal suscríbanse para poder formar una comunidad más grande y cada vez poder subir más hacks si tienen algún hack o algún juego que quieran que suba un hack déjenme en los comentarios y yo les digo si es posible si no si no existe cualquier cosa si me pongo a investigar así que poco más hasta el próximo video y adiós